bueno estamos aquí en el taller de alberto morales un amigo de voces y contexto un amigo de hace tiempo el artista antártico que nos invitó a conocer la muestra de otro de otro artista plástico latinoamericano que se llama francisco de la barra francisco está presentando una muestra muy interesante que se titula así cuando te miro me enfrento a mí mismo y bueno está hecha la presentación francisco es un artista chileno que vive desde hace unos cuantos años en canadá y vamos a conversar para que los amigos de voces y contexto también conozcan a francisco y indaguemos juntos el sentido de su obra que es muy muy interesante cómo está francisco muy bien muchas gracias por invitarme y qué te parece este buenos aires invernal bueno eso también es otra cosa nueva para mí yo siempre venía tipito en negro y bueno es un poco abrumador el calor acá y la agenda cultural está un poquito apagada así que decidimos el año pasado venir en invierno precisamente claro para tocar la agenda cultural un poquito más activa y este año que queríamos venir a ver la rural mi pareja quería ver la rural con el niño que soy entonces dijimos bueno vamos a hacer la rural así que bueno yo fui a ver las vacas no hubo problema sabés que las vacas son ajenas como dice la canción de atahualpa no las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas y a qué se refiere esas ajenas y bueno vos sabés lo que es para los latinoamericanos lo ajeno no y es son los dueños los dueños de los bienes y de los recursos aunque haces referencia a ese problema de propiedad que hay las vaquitas son de nosotros las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas o sea trabajo para el patrón cuidándole las vacas pero de ahí no pasó así es así que bueno estamos aquí y francisco tiene una trayectoria muy larga has estudiado muchísimos años te has especializado en el exterior cómo fue esa primera etapa tuya bueno yo vengo de una clase familia clase media así estrecha yo quería estudiar arte mi familia me dijo que no que no había presupuesto para un artista en la familia estudia arquitectura como compromiso pero la facultad de arquitectura estaba al lado de la facultad de arte lamentablemente entonces yo me la pasaba ahí todo el tiempo logré sacar el título de arquitecto duras penas y ya estaba bien podrido con chile chile no es un país muy muy simpático para algunos grupos de personas entonces está muy desilusionado con la vuelta de la democracia que era una democracia bajo tutela militar en cierta medida y un país clasista racista con un montón de fobias entonces bueno me largué en 97 contra mi voluntad a estudiar un posgrado en eeuu de paisajismo porque dije bueno el arte sigue esperando yo lo practicaba por mi cuenta sí me permite hacer una acotación igual estudiar arquitectura es acercarse bastante a un concepto creativo si no así no te lo voy a negar pero entre mis amigos artistas yo era el arquitecto pretencioso que se las daba de artista así me trataban cariñosamente entonces digamos las cosas me entiendes no yo me tenía la pintura la película clara pero la gente igual tenía tenía marcada la vocación artística por ejemplo a través de la pintura desde niño sí 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 siempre era lo único que me motiva yo tenía buenas notas en el colegio la lo hacía la tarea pero la única cosa que me motivaba era el arte yo iba a la academia de arte que era una actividad extra programática en el colegio y ahí me daba el profesor siempre me daba la medalla de mejor más motivado el que trabajaba más o el que te producía más cosas interesantes o sea siempre pareció más interesante que la ciencia que las letras no tengo problemas con matemáticas pero eso y me gusta la naturaleza por este paisajismo y seguir trabajando también lo hice para irme de chile sacar un título en extranjero poder quedarme fácilmente y no tener problemas migratorios de legalidad en eeuu eso funcionó bien me quedé trabajé como 15 años eeuu y ahí tenía mi y trabajaba todas las noches los fines de semana y tuviste mucha mucha producción si produjo mucho soy muy productivo me cuesta gestar eventos exposiciones que si yo me molesta un poco de ese ejercicio porque es cansador para lo que a veces rinde pero lo hacía empecé como profesionalizarse un poco digamos como el 2005 en boston que tiene una escena artística un poco mediocre pero tiene algo para empezar y vos reconoces a lo largo del tiempo una un hilo conductor en tu obra en tu temática en tu subjetividad podrías identificar eso o o mejor dicho eso es más o menos constante o vos notas que fue variando a lo largo del tiempo siempre soy un artista figurativo que siempre juego con la figuración o sea un poco tomo prestado elementos de la abstracción y un poco del expresionismo pero de esencia soy figurativo el retrato siempre tenía mucha presencia en mi trabajo hasta ahora a pesar que son un retrato un poco al revés y una cierta fobia al color nunca ha sido muy policromático siempre considerado siempre tenía monocromía puede que utilice un color pero variaciones de luces del mismo color no no soy una persona que tenga más de tres colores en un cuadro uno dos máximos ahora estoy en blanco y negro completamente si le comentamos a los oyentes que estamos aquí en el taller de alberto y están expuestas algunos unos cuantas unas cuantas obras de francisco que tienen una particularidad te confieso que me llamó mucho la atención y me quedé reflexionando cuando vi estas estos retratos de espalda porque no nos contamos que que es lo que estamos viendo o que ves vos o que nos quieres mostrar bueno este proceso un poco largo después de muchos años de estar dándole a mi pintura por mi cuenta sin mayores pistas me enrolé en la universidad hace un año y medio estoy haciendo la maestría en artes visuales en montreal y eso me obliga a como darle un poco más vuelta a tu práctica y tienes que armar un proyecto tienes que inventar tu proyecto y el proyecto que yo quería era como capturar como retratar la diversidad de lo masculino como la masculinidad pueda hablarse en plural masculinidades como que los hombres no somos unos y no somos todos iguales y que tenemos una cierta complejidad ya sea sociológica o psicológica entonces estuve dándole muchas vueltas hice un montón de intentos y esto fue lo que descubrí a principios de este año y dije con esto este proyecto que voy a hacer que es un proyecto de retratos de espalda entonces no tengo que lidiar con la con el rostro no tengo que lidiar con la personalidad del individuo simplemente tengo que escoger aquellos individuos que tienen algunos trazos ya sea en su indumentaria accesorios la manera en que llevan el cabello que llevan la barba y que ahí hay ciertos códigos que yo trato de descifrar obviamente no todo el mundo me sirve pero hay algunos personajes de repente unos pequeños clics pequeños detalles que me gusta entonces una cosa que definir la masculinidad a través de detalles que es también una como pequeña contradicción y eso eso es lo que estoy no tratando de hacer yo diría que estoy haciéndolo y es el camino que escogí y bueno y eso va a ser el proyecto que ya empezó me tengo a terminarlo si es interesante esto que que vos planteas yo me quedé pensando en estos rasgos de la masculinidad y te pregunto sobre todo en un momento que podríamos decir quizás en forma un poco superficial que la masculinidad hoy no está acentuada en esto de los rasgos como podía estar hace 50 60 70 años atrás donde los rasgos secundarios eran muy dominantes hoy hay me parece a mí hay como una como una suavidad no están los rasgos tan marcados antes no había ninguna duda del varón y de la mujer y hoy muchas veces vas caminando por la calle y no sabés si un muchacho es un muchacho es una chica si una chica es un muchacho no no veo yo que haya caracteres tan tan marcados vos los ves como como lo ves esto yo creo que yo voy a hablar de un poco de la norma y ir contra la norma que la norma el típico bien peinadito cortito claro bien bien machito me entiende que va por la vida yo creo que la hay gente que hay más gente que se anima a llevarle un poquito a la contra la norma cabello largo arito que si yo con ropa menos y yo no creo que yo creo que el rango se ha ampliado yo creo que el machito tradicional sigue vivito y coleando gozando de buena salud pero ya hay más gente que se da el permiso de por qué me tengo que poner una camisa por qué me tengo que afeitar o por qué tengo que andar sin aire y por qué si me quiero poner una pulserita y si me quiero poner una camisa con flores y si me quiero poner falda hay más gente que se anima no sé yo no creo que se haya suavizado o es una androginia yo creo que no sé yo voy a decir una cosa sí de base tú vas a un centro comercial y la cantidad de tiendas de mujer y la cantidad de ropa diferente para ser mujeres diferentes hay bastante tú vas a un centro comercial y busca ropa de hombre y el rango tú me disculpará es mucho más estrecho el tiempo tú puedes tener muchas tiendas pero todos te venden el mismo rango de colores todos te venden los mismos cortes y todo es dentro una remerita o un saco una camisa o un t-shirt sacamos y qué más hay eso es todo no digo que hay que feminizar la imagen de lo masculino pero tradicionalmente el rango del masculino es sumamente estrecho el espectro de lo autorizado y todo lo que no está autorizado bueno te animabas a que te quitaran de marico si ahora ya te puede salir un poco de la norma y no te van a quemar vivo tan fácilmente todavía te van a molestar no sé vos a qué a qué sociedad básicamente si te referís a una sociedad específicamente o lo decís en general porque por ejemplo yo observo en buenos aires no solamente los jóvenes sino los hombres adultos y te diría más una caracterización que se usa decir a adultos mayores que tienen una vestimenta muy contracturada en cuanto al uso de los colores por ejemplo de pantalón en el uso de accesorios desde el arito la colita en el pelo la pulsera el collar me parece que incluso bueno como que a veces nos da a mí al menos me me da la impresión de que el hombre está dedicando mucho más tiempo a su arreglo personal con ciertos rasgos que no eran usuales antes que hace unos años al menos aquí en buenos aires es así sí sí yo creo que las grandes ciudades sucede te vas a provincia y vuelvo retroces 30 años sí y también depende de sociedad y sociedad más conservadora por ejemplo chile santiago que lo conozco bien no sea muy conservadora pero yo voy ahora yo veo que la gente está un poquitín más más abierta pero no al mismo nivel montreal donde yo vivo hay bastante apertura pero cosas rígidas también existen todas partes y está con todas esas cosas del metro sexual también que también como que es como la cultura gay que influencia un poco la manera de vestir de los hombres que bueno que algunas mujeres lo favorecen lo privilegian ese hombre como más suave como más como un poquito más narciso sí también pienso lo hemos hablado muchas veces con con amigos no haciendo un análisis que vaya quizás por lo por lo antropológico no este si no queremos decir por lo político ideológico que las nuevas formas de producción que son tan diferentes con el gran imperio de lo digital también me parece a mí que han contribuido a que los caracteres masculinos se suavizarán es decir hoy en día en las ciudades el hombre urbano no necesita ser fuerte tener mucha fuerza no porque por lo general su trabajo es de escritorio con una con una computadora lo mismo que puede hacer una mujer no hay no hace falta la fuerza y la destreza física sí por supuesto en algunas algunas profesiones y oficios no obviamente pero en general esta esta digitalización de la de la producción de la economía también me parece que ha borrado un poco la necesidad de esos caracteres tan definidos esa fuerza esa fuerza física no claro como la estética un poco del obrero pero también las industrias culturales y la industria creativa que también van apareciendo porque cada vez el porcentaje de gente que trabaja en las fábricas se reduce porque las fábricas se exportan todas chinas y bueno y ahí las cosas muchas automatiza también la industria creativa por ejemplo lo que yo veo en canadá pasa es una montreal en particular es muy fuerte creativo tanto el diseño el arte la robótica la programación cuando te ponen creativo en tu título de trabajo tu trabajo como obligado a aparecerlo aparecer un ente creativo como sería para para francisco un ente creativo un ente que capa la norma no se podría vestir de gris y de negro no podría tener el pelo cortito bien peinado entiende o sea un ente creativo bueno sé qué sé yo se pegará un rapado raro en la cabeza usar arito a usar pantalones baggy bizarro unas zapatillas extrañas usar algo que le hace salir de la norma yo creo porque lo creativo es lo opuesto del burócrata oficinista que está cada vez más grises que los muros francisco pero no es una mirada un poco efe a la efe a decir no pero no sería una una apreciación un poco es no de esa de esa entre comillas creatividad y porque puedo ser muy creativo y no necesitar diferenciarme como rarito en un en un medio en un ambiente yo creo que no no es necesario porque perdón porque también uno podría desde ese lugar adoptar una moda también superficial si sea bueno queda bien está de moda descontracturarse la norma es descontracturar lo 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 revolucionario por ejemplo sería ir de traje gris con una corbata finita como en la década de los 60 claro si no viviéramos una sociedad donde la corbata y la camisa ya no se ocupan sería revolucionario o sea yo yo por ejemplo yo estoy de acuerdo que las cosas tienen que pasar por dentro no tienen que ser necesariamente visibles y yo me considero un ser que trata de ser creativo y bueno tú me ves no ando con ninguna extravaganza pero yo creo que también hay un problema generacional yo creo que también hay una cosa como que hay una cierta necesidad de romper con no con la generación inmediatamente precedente a la nuestra que sea como poco fácil porque extravagancia y romper esquemas ya se hizo los 60 y los 70 si es por llamar la atención y hacer cosas y romper la norma eso sí que la rompieron pero yo creo que era una forma de romper la norma y de que te rompieran la cabeza claro pero yo creo que también no sé yo creo que también tiene que ver con una crisis también del capitalismo porque por ejemplo a mí me pasa por ejemplo bueno estoy de vacaciones está lloviendo que terminas en un shopping me entiendes pero hay una liena el shopping esa cosa de las vitrinas de la ropa y de la tontera no 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 hay ningún no hay nada para mí ahí todo se parece todo está igual entonces yo creo que también por lo menos yo lo veo que es un poco en montreal yo lo veo porque es una sociedad bastante un poquito de izquierda bastante contestatario en general yo creo que hay mucha gente que se siente que no no se siente representada no se ve en lo que construye o lo que trata de construir la sociedad como colectivo y como que hay un cierto como alejarse un poquito no irse al bosque a crear una comunidad y vivir como hippie pero es una cosa como que viviendo en el sistema pero como decir yo completamente en esto no entajo claro pero tampoco un quiebre igual vas a su trabajo que si yo sale a tomarse una cerveza con los amigos pero yo defino mi individualidad también porque si tuviera mis cuadros que si yo la mayoría son bastante normalito a un moño más extravagante que el otro pero un poco largo pero también me interesa capturar la norma la camiseta blanca la chiquitita con bufanda me entiendes que lo encuentro súper divertido entonces hay como yo hago una interpretación pues tampoco sé lo que está pensando esta gente claro y volviendo a la muestra que le comento a los amigos que se llama cuando te miro me enfrento a mí mismo con esta particularidad que los modelos y podemos decir están de espalda se ve la cabeza a la nuca y en algunos casos los hombros la espalda en algunos otros pero porque esto que te genera esto de que no no ver los rostros ¿conocés a esta gente? la mitad los conozco han posado para mí voluntariamente la otra mitad son fotos que les robo en el transporte público les tomo una foto porque estaba muy buena fotógrafo furtivo claro porque le empiezo a preguntar si les puedo tomar una foto y para lo que se van a complicar entonces para no perder la oportunidad yo lo hago ilegalmente me pregunto qué es lo que pasa en la cabeza y me pregunto también cuando yo estaba un poco en esa parada montetudo yo creo que es más fácil explicarlo con un ejemplo por ejemplo hay una que estoy mirando de acá que tú no alcanzas a ver que tiene como un cabello muy peinadito muy ordenadito tiene una bufanda muy típico de Montreal se le ve un poco la chaqueta y se le ve el cuello de piel son esas parcas que hay mucho en Montreal que tú te pones el capuche y tiene un cuello de piel alrededor entonces el cuello lo tiene abajo entonces ¿qué es lo que pasa? es un tipo que está cumpliendo con la norma bien peinadito y con su bufandita que es un poquitín ya medio burgués la bufandita no nos vaya más a enfriar pero después tiene esta capucha que tiene piel y yo veo la piel versus la bufanda y yo veo esa piel esa cosa como un poco primitiva ese hombre cazador entonces yo veo como hay como un elemento que hay una cierta sofisticación una cierta búsqueda de la elegancia que está como tan predominante en nuestras sociedades que tenemos que parecer elegante para parecer de una clase superior a la que no somos realmente y está esta piel que a mí me trae de vuelta como al bosque al cazador primitivo al bosque nórdico ¿me entiendes? entonces yo veo esa como necesidad del hombre que es urbano pero que necesita una conexión con lo natural o lo salvaje entonces yo empiezo a pasarme esas películas aunque la piel sea sintética estas en general no son sintéticas son parcas que te cuestan mil dólares porque la piel muchas veces es de coyote o de... son pieles de verdad a mí por ejemplo yo tenía una de esas la compré en liquidación así que me costó menos pero a mí me hicieron bullying en el metro por llevar piel natural en mi ropa yo no tenía idea y después me miré las etiquetas y decía si efectivamente no era piel artificial el tipo tampoco sabía necesariamente pero por la marca de la barca por lo que vos decís Francisco te has encontrado con una mirada te has sentido como escrutado ¿no? no sé si en Buenos Aires pasaría eso ¿qué cosa? que... no sé si alguien te... te haría bullying por... por una ropa que tenés no es que ya son los animalistas los que protegen los derechos de los animales un poco que... los veganos y... en... en... en Montreal en Montreal sí tú recibes mucha violencia de repente por los grupos más... más radicales o sea tienes que tener mucho cuidado lo que tú dices yo no soy para nada un masculinista pero... verme hombre blanco muchas mujeres te escupen ¿me entiendes? eh... eh... los animalistas los derechos de los animales son como pseudo religiones que son... sí sí no es todo el grupo pero hay grupitos de gente en todos estos grupos más como... de... más alternativos como no hay religión y como no hay mayor preocupación social o política la gente se... que tiene necesidad de sacar su violencia bueno se agarran de repente estas pequeñas pseudo religiones o grupos de creencias qué se yo protección de los animales protección del medio ambiente qué se yo y ejercen violencia a veces hacia la autoridad a veces hacia la policía pero también en contra los otros ciudadanos que ellos perciben como... en vez de hacer un proceso de educación yo no tenía idea que la piel era natural y después de eso ya no me animo a salir a la calle con la parca por suerte el cuello se le puede sacar yo le saqué el cuello y le saqué todas las etiquetas de marca para que la gente no identificara que era una parca que podía tener cuello natural claro pero es un fenómeno muy de América del Norte Francisco y... he leído que vos aplicás la técnica de... bueno además sé que te gusta mucho la fotografía estoy viendo unas fotos urbanas muy lindas que sacaste en Buenos Aires acá estos días y... vos aplicás una técnica de fotografía y la... es decir proyectás la foto sobre el papel y después trabajás sobre eso como... no el revelado de la foto sino la proyección de la foto lo que pasa es que me gusta experimentar entonces para no complicarme mucho con el traspaso de la imagen la proyecto burdamente entonces... lo hago porque me gusta que... no... no me gusta jugar con las figuraciones en sentido no me gusta que el cuello esté distorsionado que la cabeza esté chica o apretada me gusta que la imagen se reconozca tal que la gente pase a otra cosa y yo para poder experimentar trabajo mucho entonces para no complicarme en perder mucho tiempo en el trazado trabajo directamente con la imagen trabajo en horizontal pongo la proyector en el cielo proyecto sobre la mesa porque trabajo en un medio muy líquido para que no chorree y no escurra y cuando hago eso es como... es como cámara negra ¿me entiendes? con una habitación sin luz con la proyector entonces como... como estar en una cámara cámara oscura de fotografía y... trazo un poco la base y después apago el proyector y empiezo a trabajar con las proporciones y ahí trabajo en un medio líquido que es precisamente la tinta china la pintura de muro que es muy fluida y el carboncillo entonces todo es como una amalgama y lo hago muy rápido es como... en un día sí entonces... como de lo efímero sí son materiales... materiales pobres como la pintura de muro pero materiales más nobles como la tinta china o el carboncillo pero muy materiales tiene una materialidad muy... muy fuerte muy definida claro y no puedo no preguntarte si no les querés ver las caras a estos... a estos modelos esto es lo que yo sentí no querías verles las caras bueno... lo que pasa es que yo a algunos les conozco las caras pero también cuando estaba haciendo este proyecto mucho antes yo dije sería interesante poder registrar mi mirada en el solo gesto que mi mirada sea protagonista entonces cuando tú pintas a alguien de frente claro... aparte... perdón... perdón que te interrumpa el verlos de espalda permite como cuando miras con anteojos negros es decir como no ven que vos estás mirando podés mirar más claro... y miras de otra manera estás como... este... figoneando ¿no? posiciono al espectador que es la persona que... el espectador es la persona que viene a ver la obra y el modelo es el sujeto que está siendo retratado entonces posiciono al espectador en la posición de bollerista que yo ejercí cuando hice ese retrato entonces la persona que viene a ver la obra se pone en la posición que es la mía entonces mi mirada es más importante que la mirada del sujeto porque no la vemos no es tanto eliminar la cara lo que yo evito es eliminar la mirada no quiero que esa persona me mire de vuelta porque ahí esa adquiere ahí te involucras claro... y ahí adquiere su protagonismo yo quiero que mi mirada que a la vez no está retratada que es invisible que también esta cosa de mirar la nuca que es mirar directamente hasta el cerebro entonces es como manera como de escarbar en qué es lo que le está pasando a esa persona en la cabeza por otro lado si me permitís me parece que es como una zona muy sensual y también vuelve al tema de la vulnerabilidad dando la espalda estamos indefenso sí pero también hay una cosa que puede haber una cosa hay una cosa bien estética también en lo en lo que estoy haciendo si hay una cierta en una zona sensual depende también de tu preferencia porque hay por ejemplo alguien bien peinadito nos anima y una persona un poquito más desprolija te parezca mejor pero sí también busco registrar las variedades las posibilidades de tipos de todo tipo de orígenes de todo tipo de... bueno seguimos aquí con Francisco de la Barra artista chileno residente en Canadá y un amante de Buenos Aires donde viene todos los años a ver qué pasa qué pasa en Buenos Aires y bueno como estábamos hablando en la primera en la primera parte del programa de estos caballeros que están de espalda de estos rasgos de la masculinidad de esta mirada de la masculinidad que vos tenés no puedo no preguntarte acerca de cómo ves esta ola de feminismo Marx hablaba de que un fantasma recorre el mundo y yo digo que el fantasma mutó ahora el fantasma que recorre el mundo es el feminismo qué mirada tenés vos como artista plástico y con con tu postura acerca de esta temática no sé si vos haces una defensa de la masculinidad a ver voy a dar un poquito de contexto yo vengo sobre todo discúlpame Francisco te digo desde qué contexto te lo pregunto desde el contexto de el el juicio y la toma de conciencia que se hace en este momento de lo que es el patriarcado sí 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 yo entiendo tu pregunta a ver yo voy a dar un poquito de contexto yo vengo yo siempre me crié en un contexto que yo me creía hijo de una feminista ok madre para su época los valores que me inculcaban eran los propios del feminismo de esa época también hay que considerar que el feminismo ha evolucionado un montón y ya debemos estar en la la cinqueaba generación más o menos pero también yo reconozco que el feminismo son mucha gente y hay gente que más pasiva y hay gente que más activa y hay grupos de diferentes tendencias hay grupos que son mucho más radicales que otros ok y yo me paseaba por el mundo bastante tranquilo entré a la universidad donde yo estoy donde hay un 60% de mujeres y 40 de hombres en mi programa de artes visuales y rápidamente me di cuenta que la parte del feminismo más radical y yo diría un poquito tóxico de repente hacía bastante ruido la mayoría de las mujeres se consideran feministas pero muy pocas toman armas en esta como poco agresividad continua en la cual por solamente ser un hombre tú ya eres el enemigo me pasó por primera vez al umbral de la cincuentena ¿me entiendes? yo tengo 49 años me vengo a enfrentar con esta gente que que me parecía como que muy extraño esta situación en que yo me veía en el bando enemigo de una situación en que yo no tenía nada que criticar entonces eso por un lado por otro lado con el patriarcado que me parece perfectamente claro lo que implica cuando me empecé a hacer esta investigación yo hice una distinción bien importante que en los diccionarios a veces no aparece pero que muchos pensadores están ocupando posiciones que es respecto a la virilidad versus la masculinidad yo creo que la virilidad y es lo que algunos autores definen que es esa actitud más tradicional de la masculinidad que está más asociada con la agresividad con la la genitalidad la genitalidad con el guerrero es como un poquito más asociada con la masculinidad tóxica así le llamamos ¿me entiendes? el que puede ser más bien un violador en casos de guerra puede ser un tipo que simplemente va a hacer bullying en un parlamento ¿me entiendes? un berlusconi cualquiera ¿me entiendes? ese tipo que se cree un tramo estoy tratando de mantener el lenguaje adecuado malas palabras no se aceptan en esta entrevista y ese tipo no merece que lo mencione bueno porque es reconocer que existe sí y pero después otros autores hablaban de la masculinidad y la masculinidad ya cae un poco en un registro más del género masculino y que no necesariamente tiene que estar opuesto al femenino entonces yo veo esta masculinidad como la una búsqueda de la masculinidad esa masculinidad más compleja no tan simplista como el canon viril grego romano el macho porque también hay machitos simpáticos hay machos conquistadores entradores que te hablan que te tratan de seducir pero si tú no les das la pasada no pasa nada sonríen ni pasan otra cosa otra vez hablamos en otro programa de la seducción que es otro tema claro pero bueno el hostigamiento no es lo mismo que seducción por ejemplo entonces yo empecé a encontrar que para muchas mujeres los hombres son todos iguales y para algunos hombres las mujeres son todas iguales para generarse entonces yo dije pero está más instalado en el inconsciente colectivo que los hombres son muy simples y que los hombres tienen un solo registro y yo como hombre y conozco a tantos hombres tantos amigos y tantos compañeros de colegio universidad que se yo y digo pero no lo encuentro yo si yo encuentro que los hombres son bastante vulnerables bastante frágiles también y se pueden hacer mierda con poco ¿me entiendes? o sea esos que andan realmente ejerciendo la violencia aquí son 5% a población 1% y le hacen la reputación a todo el resto bueno me pasa un poco con el feminismo radical también son 3, 4, 5 personas en el programa y hacen un ruido terrible y todos los hombres andamos ahí con las piernas apretaditas para que no te castren en un pasillo oscuro en la universidad entonces me disculpa la imagen pero es que me parece alucinante con todo lo que yo me he sentido aliado de todo tipo de minoría y particularmente de grupos marginados como han sido las mujeres por mucho tiempo y sentirme que ahora yo solamente por un problema de género soy en el lado no lo soporto ¿me entiendes? entonces yo he cambiado mi posición no sobre el feminismo sobre como alguna gente vive el feminismo y yo trato de hacer esto no como un ejercicio de masculinismo porque tampoco me interesa no considero que los hombres sean víctimas sino que creo que es un universo súper rico lleno de complejidad y de sutileza o sea no hay nada contra más entretenido que ese new yorkino de origen italiano flamboyante con la camisa abierta cuatro botones con el pelo en pecho canoso que se le sale que tiene unas pulseritas y que grite lleno de joyas glam puro glam y el tipo es más macho que cualquiera ¿me entiendes? pero no tiene problema con su masculinidad porque cuando tú estás cómodo con tu sexualidad te da lo mismo salir en pollera a la calle ¿me entiendes? porque tú sabes dónde pisas pero cuando no estás seguro de lo que tú eres ahí empiezas a hacerle bullying a todo el mundo entonces yo reviso por ejemplo a mis compañeros de la secundaria quienes hacían más bullying y tú los ves ahora y dices ah por eso te complicaba tanto la cosa tú no tenías la cosa muy clara viejito ah ahora veo porque tenías que agredir al otro que te parecía más débil porque con eso nadie prestaba atención a tus propias fragilidades el más violento al final es el más vulnerable claro sí, sí, seguro es un mecanismo de de defensa el ataque es un mecanismo de defensa claro tu ataca antes que porque si estos tipos y yo algunos me los saqué de encima porque me hacían bullying en el colegio y yo me los saqué de encima porque le dije mira si tú quieres que realmente pase un mal rato yo puedo decir esto y esto de ti en público tú me dices ¿qué prefieres? te deja de joder o yo te saco al patio público y no pegarte ¿no? yo simplemente abro mi boquita de cereza y te digo tal, tal, tal y de ahí se acabó no había más discusión no lo estaba extorsionando siquiera claro sí, es bien complejo y bien matizado el tema y lo que yo observo ¿no? digamos, yo digo yo en cuanto a que soy una persona grande y también como tu mamá probablemente siempre me autodefiní como feminista pero del feminismo de los 60, de los 70 que es distinta esta ola feminista porque es también distinto el momento político el momento cultural y quizás lo que yo veo como que rescato de positivo no veo positivo la radicalización y el utilizar prácticas antagónicas que no conducen a nada bueno pero lo que me interesa del feminismo hoy no sé si lo puedo compartir con vos es este microanálisis que se hace de las relaciones patriarcales me parece que eso es nuevo ¿Cuál es el microanálisis? no lo conozco y el microanálisis es no sé conversás con una muchacha joven y te habla de su perspectiva del patriarcado y te está diciendo cosas que vos como mujer viviste pero nunca lo habías decodificado ah ok ok se va un poco más al detalle de la violencia de género cotidiana un análisis mucho más sutil más allá de los trazos gruesos en décadas anteriores porque pensemos que vinieron por reindicaciones obreras las primeras feministas me parece que en este momento lo interesante también es que lo hablábamos hoy con un psiquiatra muy interesante argentino jorge alemán que vive en españa se está estudiando el feminismo empieza a analizar todo el mecanismo del goce del deseo y esta perspectiva distinta que se puede dar la mujer a sí misma y bueno y bueno y después está lo que vos decís esas posturas extremas que por lo general siempre esas posturas extremas son son un poco como reactivas si además que no sé son extremas yo creo que un poco un microcosmo que es universitario son feminismo de libro sí son feministas que hablan lo que leyeron en un libro pero no lo internalizan en su experiencia personal no sé qué pasa no sé qué pasa por ejemplo en Europa o qué pasa en América del Norte hay un feminismo de academia que es bien y lo que pasa en este momento actualmente sobre todo en bueno en Argentina y en países en países latinos que hay un feminismo que se milita en las calles y esto es lo nuevo hay una ola sí en Chile también ha habido feminismo digamos de culto ha habido feminismo aristocráticos sí para que las mujeres voten para que las mujeres vayan al colegio por ejemplo o que puedan tener bueno nosotros tenemos ejemplos ejemplos muy interesantes por ejemplo pienso en este momento en Victoria Ocampo que fue una gran intelectual mujer de una altísima clase social y que ha hecho cosas ha transgredido de una manera que que muy pocas han podido hacerlo probablemente había una alianza una situación de clase que le permitía claro con plata compras huevos con plata puedes hacer lo que quieras porque eres independiente sí a pesar de que ella sufrió mucho su condición femenina a pesar de de estar en una de pertenecer a una élite no salía de ese canon y hoy lo que se ve y esto es interesante lo quiero compartir con Francisco que hay un feminismo de calle esto probablemente es nuevo nuevo de esta ola yo creo que también hay mucho feminismo también yo creo que el feminismo es bien personal yo creo que también hay que yo creo que hay que apropiarse de los procesos y yo creo que también lo que me encanta del feminismo que propone esta idea de igualdad de género y bueno también cuando hablamos de igualdad de género a mí me encanta que no por ser hombre yo tengo que sacar la basura no por ser hombre yo tengo que ganar más que la mujer no por ser hombre no puedo cuidar a los niños porque muchas veces claro las mujeres cargaban un fardo de ciertos roles que les estaban asignados bueno nosotros los hombres también estábamos asignados ciertos roles yo conozco muchas parejas que por el problema de la asignación de roles el menos capacitado estaba ejerciendo el rol equivocado porque hay muchas parejas que yo me acuerdo que la mujer era mucho más emprendedora y ella podría haber hecho excelente trabajando y que el marido se quedaba en la casa porque era muy bueno con los niños y cocinaba mejor que ella que se yo cualquier estupidez como esa pero yo muchas parejas yo vi eso y lo veo todavía hoy en día y hay muchas asignaciones de roles que vienen de la mujer como que tú como hombre te desvalorizan de repente por querer hacer cosas y no digo que quieras hacer cosas muy femeninas pero como que ciertos roles como que son de ella o sea no sé yo he escuchado asistentes sociales diciendo bueno es que un hombre jamás se va a ocupar viendo un niño asistentes sociales en el siglo XXI diciendo eso entonces como que a ver y me lo estás diciendo a mí con respecto a la crianza de mi hijo o sea tú me estás bancando que me estás cargando con esto cuál es el problema acá por eso me parece que esto hace que se ponga todo bajo el microscopio este micro análisis que hacemos claro pero también sí pero también es un tremendo tema yo cuento que los hombres también necesitan liberarse sí y no en una liberación antagónica esa es la cosa que me molesta ese antagonismo porque eso en el fondo es pura grieta que ustedes la conocen también se ha internacionalizado no solamente a niveles políticos a niveles de género generacionales porque los viejos votan de una manera los jóvenes votan de otra entonces yo estoy podrido con todo eso porque es pura violencia que nos sirve más que a los violentos que ejercen el poder así es bueno nos vamos acercando al final de la charla con Francisco que es realmente muy agradable conversar con él con su lindo acento del otro lado de la cordillera ¿me queda todavía acento? sí mucho 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 muy lindo y finalmente me gustaría conocer cuál es tu próximo proyecto bueno quiero terminar este obviamente porque mi exigencia para la maestría que tengo hasta el final de año para terminar la escritura y es un proyecto de exposición y después me gustaría si todo sale bien me gustaría continuar estudiando y me gustaría hacer un autorretrato familiar como un autorretrato colectivo de mi familia a través de la imagen de mi abuela que fue un personaje bastante intenso, bastante mítico en mi familia y que dio mucho mucho material, lamentablemente ella ya falleció pero fue un personaje que definió mucho entonces como que en el fondo es como retomar un poco la cosa de género agarrar a un personaje femenino pero como es mi abuela la conozco mejor que otra persona pero también como ocupar la imagen de otra persona y mi voz y mis recuerdos bueno ya me produce tanta curiosidad ver ese trabajo que todavía no está listo que me encantaría verlo cuando este bueno si te contara la aventura de mi abuela yo creo que ya eso ya te crearía una ansiedad por conocerlo porque fue un personaje que vivió todas las violencias que se pueden vivir y luchó contra todas y se liberó de todas es un personaje que muy adelantado para su época las mujeres cargamos a veces con el estereotipo de de quien escribe la historia y en realidad en la historia siempre las mujeres han ocupado no solamente un papel, han ocupado, muchas han ocupado un papel destacado pero muchos movimientos realmente revolucionarios en su comienzo fueron encabezados por mujeres después, bueno, ha pasado lo otro pero la revolución francesa comenzó con un movimiento de mujeres y así podríamos enumerar si la charla fuera a seguir así que me parece que tu abuela ¿cómo se llamaba? Noemi habrá sido una de tantas aquellas mujeres legendarias que han construido historia han construido identidad y sobre todo han construido sentido y bueno vaya el recuerdo para ella y para tantas mujeres bravas bravísima era bueno bueno y en mal sentido la palabra bueno y espero que en tu próxima visita vuelvas a visitarnos en Radio Caput y nos cuentes más de tus indagaciones acerca de la fragilidad y de la masculinidad encantada y de lo efímero que también hablas de de lo efímero a veces del soporte como puede ser el papel que es también lo efímero de nuestra existencia así, así es por eso hay que aprovecharla y vivirla al máximo bueno muchas gracias Francisco hasta pronto hasta pronto gracias chao chao